Los artículos que nos quedaron pendientes de la semana pasada, pues uno de ellos era las directrices para la profilaxis de la vitamina K en recién nacidos. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes, tenemos que hay una enfermedad muy común, la cual se le conoce como la enfermedad hemorrágica del recién nacido, la cual es una hemorragia por déficit de vitamina K. Y esta fue identificada ya más de un siglo y pues es una hemorragia inesperada y a menudo se presenta de forma gastrointestinal, equimosis por todo el cuerpo o hemorragias intracraniales, en los casos tardíos. En los recién nacidos, esta hemorragia por déficit de vitamina K es típicamente por, como su nombre lo menciona, un déficit en lo que es la vitamina K, una insuficiencia en su almacenamiento prenatal, combinado con una insuficiencia en su consumo ya tanto por la leche materna. Y pues esta se clasifica en tres. Es la temprana, que es cuando se presenta en menos de 24 horas después del nacimiento. La clásica, que se puede presentar entre dos a siete días, es la más común y se le asocia a una ingesta baja de vitamina K. Y la tardía, que se presenta de dos a siete semanas, hasta incluso hasta seis meses. Y la cual ya es que se asocia más a problemas de mala absorción, en los cuales el neonato tiene unos problemas en la absorción de la vitamina K. Y esto puede generar lo que es esta hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, en 1961, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó el uso de una dosis única de 0,5 miligramos a un miligramo de vitamina K. ¿De qué forma? De vía intramuscular. Y esto ayudaba a prevenir lo que era esta hemorragia por déficit de vitamina K. Esta inyección, esta dosis, se les aplicaba a todos los recién nacidos a la brevedad después del nacimiento. En 1988, ya la sociedad pediátrica canadiense recomendó su tratamiento profiláctico, donde también se proponía una dosis oral, que eran dos miligramos de vitamina K. Pero esta se administraba a las seis horas del nacimiento, luego repetido a las dos a cuatro semanas y a las seis a ocho semanas. Y pues, este. Esta, la Academia Estadounidense de Pediatría todavía continúa abogando porque sea un uso exclusivo de la intramuscular para todos los recién nacidos. Sin embargo, hay padres que rechazan esta vía intramuscular, en los cuales se les puede administrar por vía oral, e indicándoles que obviamente es menos eficiente y menos eficaz para prevenir la hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, entre las evidencias científicas, pues, el artículo nos menciona que hay varios estudios que revelan que la vitamina K por vía oral fue menos efectiva en la prevención de esta hemorragia a comparación con la intramuscular. En 1993 se asoció al uso de la vitamina K intramuscular con algunos cánceres infantiles como la leucemia, pero son estudios con muy poca cantidad de población. Y otra revisión práctica que fue reciente, se confirmó que la administración de vitamina K es altamente eficaz, previene de manera eficaz lo que es la hemorragia por déficit de vitamina K. Igual, este, la sociedad pediátrica de, de canadiense apoya el uso de la vitamina K por vía oral con el fin de evitar el procedimiento doloroso, ya que al realizarlo intramuscular puede generar este dolor en el recién nacido, puede generar efectos psicológicos a posterior y que podrían tener efectos a largo plazo. Entonces, eh, esta sociedad canadiense pues trata de, de aplicar por vía oral para reducir este dolor y las posibles complicaciones que pueda traer a futuro. Sin embargo, igual su deficiencia o su efectividad se, se ve cuestionada a comparación con lo es, que es la vitamina K intramuscular. Siguiente, por favor. Bueno, y pues, eh, hablando de la prevención de esta enfermedad, de esta enfermedad hemorrágica, pues, eh, hay una prevención distinta para lo que es la forma temprana, clásica, tardía. Pues, en la forma temprana y clásica, eh, eh, la sociedad pediátrica canadiense recomienda el uso de la vitamina, de la vitamina K vía oral a las mujeres embarazadas, en especial a las que tengan ingesta de algunos medicamentos como son los antiepilépticos, que son un medicamento que tiene implicancia en lo que es el metabolismo de la vitamina K. Entonces, a ellas sí se les recomienda lo que es la vitamina K oral a las mujeres embarazadas. También hay una profilaxis con vitamina K que menciona que hay una reducción de lo que es esta enfermedad en las primeras semanas de vida. Pero, sin embargo, para las formas tardías de la vitamina K, esta es una forma, se manifiesta principalmente con una hemorragia intracranial. Algunos bebés pueden tener trastornos en que afecte el metabolismo de la vitamina K o trastornos de mala absorción, como es lo más frecuente encontrado en esta forma tardía. Y, pues, tiene una mayor incidencia de deficiencia de vitamina K cuando se administra por vía oral en vez de intramuscular. Es decir, que la vía intramuscular es la más recomendable para todos los pacientes. Y, pues, el uso de suplementos de vitamina K vía oral que se extiende hasta más de tres meses y a madres quedan de lactar, puesto que la lactancia es lo que les va a suministrar suplementos de esta vitamina K a los neonatos para mantener lo que son las dosis repetidas. Las dosis repetidas por vía oral, pues, deben ser reservadas para bebés cuyos padres no quieren esta inyección intramuscular por vía de vitamina K al nacer. Ahora, ¿qué pasa en los que son infantes pretérmino? Pues, los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, esta hemorragia, debido a problemas hepáticos, a inmadurez, a colonización intestinal y otros factores que imposibilitan o disminuyen lo que es la absorción de la misma vitamina K. En un pequeño estudio de 14 bebés prematuros, donde se les aplicó una dosis única de 0,3 miligramos por kilo, más o menos un 0,1 miligramos de vitamina K intravenosa, alcanzó niveles plasmáticos a las 24 y 120 horas similares a los que se lograban con una vía oral o una vía intramuscular. Sin embargo, para el día 25, los niveles séricos de vitamina K ya habían disminuido y se les administraba, a los que se les administraba por vía intravenosa. Y esto, pues, se debe a que va a haber una falta en la, en lo que es la liberación del depósito muscular. Pues, cuando hacemos por inyección intramuscular, pues, va a haber un mayor tiempo de liberación, un tiempo más prolongado de esta vitamina K. Y, pues, mientras que por ser vía intravenosa, pues, hay un mayor consumo. Entonces, eso disminuye las reservas y al final, al tiempo, al poco tiempo después, ya prácticamente el paciente ya, ya no tiene niveles séricos de vitamina K suficientes como para controlar este hemorragia. Siguiente, por favor. Es por ello que hay recomendaciones en las cuales, como menciona la, la sociedad pediátrica de canadiense, que se continúa usando la administración rutinaria de vitamina K a los recién nacidos, preferiblemente intramuscular, que es la que más eficaz. Y, pues, se administra una dosis intramuscular de vitamina K, ya puede ser de 0,5 para lactantes que pesen menos de 150 gramos o de 1.0, de 1 miligramo para lactantes que tengan un peso mayor a un kilo y medio, ¿no? Y de forma rutinaria a todos los recién nacidos, dentro de las primeras 6 horas de nacimiento. Después de la estabilización y aprobación inicial de las interacciones madre-hijo y, pues, es la, es ahora la recomendada para las prácticas. Y para el caso de los padres que rechazan el uso de la vía intramuscular para sus hijos, pues, se les recomienda, se, se les advierte que van a tener riesgo y que incluso la dosis oral que se les pueda ofrecer no va a ser tan efectiva como es una dosis intramuscular. Pero, bueno, se les da la opción de hacer una dosis oral de 2 miligramos de vitamina K en el momento de la primera toma, luego se repite de 2 a 4 semanas y luego de 6 a 8 semanas de edad. Y, bueno, para los recién nacidos prematuros, pues, que son sometidos a cuidados intensivos, hay datos limitados en los que se sugiere lo de la dosis intravenosa, pero como se lo pudo observar anteriormente, aún hay evidencia insuficiente para saber si realmente es tan efectiva como una dosis intramuscular. Entonces, por lo mismo se les recomienda igual una dosis intramuscular para lo que es este, la profilaxis con vitamina K para evitar la hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, antes, disculpe, antes de que avance con el siguiente paper, vamos a hacer algunos comentarios sobre el asunto de la vitamina K. Entonces, la vitamina K es un grupo de sustancias, un complejo, aproximadamente 4, 5, creo hasta 6 tipos de vitamina K. La vitamina K, recuerden de que es una vitamina que participa, es un cofactor que participa en el metabolismo de diferentes cosas, ¿no? En el cuerpo, ¿no? La vitamina K, aparte de intervenir como cofactor para la producción de factores de coagulación, también tiene que ver con el metabolismo óseo, ¿no? Recuerden, la vitamina K2, la vitamina K1, K3, K4 y etcétera, son vitaminas que son parte del complejo de la vitamina K que tiene que ver con multinefusiones, ¿no? En este caso, las fuentes de vitamina K, básicamente, el ser humano no produce vitamina K. Entonces, el ser humano necesita un aporte extra de vitamina K o fuentes extras al organismo, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes? Las plantas, ¿no? Entonces, las plantas es una fuente de vitamina K. Entonces, pero recuerden que el cuerpo humano no va a digerir plantas. Entonces, ¿necesita de qué? Necesita de la flora bacteriana. Entonces, por eso es importante que recién nacido tenga una flora bacteriana adecuada y eficiente para que pueda producir esa vitamina K o, en todo caso, pueda liberar esa vitamina K que es la fitomenadiona, ¿no? Fito de planta, la vitamina K, para que el cuerpo pueda absorber esa vitamina K liberada. Otra fuente de vitamina K también es producida por bacterias del microbioma intestinal, intestino delgado. Entonces, esas son las dos fuentes básicas en las cuales el cuerpo humano puede tener vitamina K. A través del niño, cuando está en el vientre materno, a través de la placenta económica, la mamá le está pasando vitamina K, que le ayuda también a producir su factor de coagulación dependiente de la vitamina K. Cuando nace el niño, la fuente va a ser la leche materna, pero es demasiado baja el aporte de vitamina K de la leche materna. Entonces, para eso necesitamos que esa flora bacteriana empiece a madurar, empiece a avanzar, empiece a ser eficiente. Pero, ¿cómo adquiere el niño la flora bacteriana? ¿Recuerdan, a ver chicos, cómo el niño adquiere su flora bacteriana? ¿Recuerdan cómo el niño puede adquirir su flora bacteriana? ¿Cuálquiera de ustedes, a ver? ¿La lactancia materna? Ya, la leche materna, claro. Porque recuerden, recordemos que la leche materna es un tejido que tiene células, ¿no? Por parte de la mamá y también tiene bacterias. Hay un círculo, hay un circuito gastroentérico o entérico mamario, ¿no? Y recuerde, imagínense, ustedes pueden revisarlo en internet, van a ver que hay un círculo, hay un circuito en el cual las células del intestino delgado o del intestino grueso van a seleccionar las mejores bacterias, van a seleccionar las bacterias que se logren acoplar, que se logren sinergizar con el intestino de esa mamá, van a seleccionarla, van a ser seleccionadas, van a ser absorbidas, van a ser atraídas y van a viajar a través de los conductos linfáticos. Y ahí esas bacterias van a ser purificadas, mejoradas, alimentadas, criadas y van a ser guiadas del intestino, van a pasar a la boca de la mamá. En la boca también van a seguir captando antígenos buenos de esas células y van a traer a recolectar todas esas bacterias y van a pasar a la vía respiratoria. Y las vía respiratorias siguen mejorando esas bacterias, siguen capacitándolas y esas bacterias van a salir por la leche materna, a ser recién nacido. Y esa leche materna va a ir al intestino de ese niño. Miren cómo es tan sabia la naturaleza. Entonces, esa es una forma de cómo el niño adquiere su flora bacteriana o su microbioma intestinal. Otra fuente que ustedes puedan saber. A ver, jóvenes. A ver, Julio. ¿Están ahí? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? Rosa Mercedes. ¿También puede ser la que se adquiere al momento del parto natural? Obviamente. ¿De atraer el contacto? Claro. Es decir, obviamente, miren, el canal del parto tiene múltiples funciones. Función inmunológica, función protectora, ayuda también a la eliminación del líquido pulmonar, estrés al niño para la liberación de cáncer. Entonces, al niño al pasar por el canal del parto va a tragar ese ciclo. Ese flujo vaginal es rico en bacterias que son, que están en simbiosis con la mamá. Esas bacterias son afectadas por el organismo humano. Entonces, ¿Están ahí? Están relacionadas, van a ser rápidamente, se van a acoplar al nuevo intestino. Entonces, por eso, al niño al pasar por el vientre no va a tragar esas bacterias, esos lactobacilos, esos lactobacilos. de la flora del niño. Entonces, ya tenemos dos fuentes, como el niño adquiere su flora bacteriana. ¿Otra fuente? ¿La dieta? 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 bueno algún otro aporte me comentaste sobre la alimentación claro, entonces la flora bacteriana el niño la va adquiriendo con transcurso del tiempo, los días, los años se dice que una flora bacteriana o un microbioma porque no solamente son bacterias son múltiples cosas y microbioma que se logra hacer una simbiosis efectiva entre el humano más o menos va hasta los dos o tres años hablamos de un microbioma madura un microbioma que le va a ayudar que va a hacer una simbiosis activa con ese niño entonces son las tres formas clásicas de cómo el niño adquiere su flora bacteriana o su microbioma entonces miren cuánto va a demorar el niño para poder producir su propia vitamina K y la vitamina K como les había mencionado no solamente tiene que ver con la coagulación también tiene que ver con el proceso con otros cofactores es un cofactor antioxidante es un cofactor que ayuda al metabolismo óseo entonces es importante entonces por eso es que se describe como su compañero bien claro lo dijo dentro de todas las patologías una enfermedad hemorragia que recién ha sido dependiente de vitamina K puede ser temprana clásica o tardía ahora cuál sería la mejor elección o sea por qué optamos de poner la vitamina K intramuscular porque vitamina K hay diferentes presentaciones hay oral hay intramuscular hay endovenosa hay sudérmica hay sublingual hay diferentes formas de presentación pero entre todas la academia americana de pediatría recomienda la intramuscular ¿por qué? ¿recuerdas por qué este julio? porque según varios trabajos se ha visto una mejor efectividad a comparación con el resto de presentaciones también hay una mayor tiempo de exposición o sea una acción más prolongada a comparación con la intravenosa y se 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 menciona que es la la más eficaz claro cierto cierto porque mira si comparamos la intramuscular con la endovenosa las dos van a causar dolor ¿sí? la intramuscular como tú bien claro dices tiene mayor biodisponibilidad se va a permanecer más tiempo en el músculo y va a tener una liberación lenta tardía despacio ¿no? entonces probablemente una semana 15 días va a estar ahí liberando vitamina K progresivamente la endovenosa el efecto es más rápido en 6 horas ya corrigió algún déficit de vitamina K entonces pero el efecto es corto entonces tengo que ponerle otra dosis a recibir otra dosis ¿no? entonces si comparamos la vitamina K intramuscular con la vitamina K oral obviamente con respecto al dolor la vía oral no causa dolor pero el tema es que hay que darle varias dosis ¿no? varias dosis a ese niño cuatro o cinco dosis en todo su tiempo para para que sea tan eficaz como la intramuscular en nuestro sistema de salud que tenemos tan atroz obviamente si tú ves ahí la sociedad canadiense pues que tiene un sistema de salud élite obviamente ellos aseguran que va a ir una persona a darle o de repente la mamá tiene un nivel de educación en tal que solita va a ir al hospital para que le ponga su dosis y no se va a olvidar o va a haber personal que va a ir a hacer visita domiciliaria ¿no? a ponerle su vitamina K a ese niño en la vía oral pero acá en Perú en Sudamérica no se puede hacer eso ¿no? no se va a lograr eso entonces puede ocasionar que tengamos más incidencias o más causas de hemorragias ¿no? de vitamina K incluso nosotros en el hospital hemos tenido varios casos de niños que llegan sangrando sangrado rutilante sangrado masivo rectal oral entonces de partos de domiciliario de partos que nacen en Cañares en Caguasi ¿no? en la sierra de Lambayeque que nacen y no hay quien le ponga porque no hay personal de salud o incluso hay personal de salud pero los familiares no dejan que le pongan su vitamina K o que no le pongan la ampolla en su piernita ¿no? entonces llegan al hospital sangrando ¿no? llegan al hospital con hemorragia cerebral ya no se puede hacer mucho con esa criatura ¿no? se puede morir incluso ahí en el mismo transporte hacia el hospital o llegando al hospital entonces este más o menos vamos acordando cómo funciona este tema la vitamina K porque es importante ponerle vitamina K ya sabemos que hay que poner vitamina K porque no tiene la cantidad necesaria ni la leche materna para poder ni la flora bacteriana para que pueda producir o liberar la vitamina K y sea absorbida por el cuerpo entonces por eso le ponemos una dosis de vitamina K intramuscular muy bien doctor y en el caso de la anemia hemolítica del lactante por exceso de vitamina K ¿cómo sabemos que es la dosis exacta para no llegar a ese punto? ¿cómo no te entendí? había leído que también el exceso de vitamina K podía causar anemia hemolítica del lactante así es así es mire por eso es que está reglamentado de que ya con 0,5 miligramos en niños menores de kilo y medio intramuscular ¿no? y el otro un miligramo intramuscular en niños más de kilo y medio intramuscular si usamos la endovenosa puede causar anafilagia por eso cuando nosotros indicamos la dosis de vitamina K endovenosa tenemos que indicarle por ejemplo indicamos un miligramo por kilo el niño pesa dos kilos ponen dos miligramos pero tiene que poner diluido y lento si y luego cuando lo miramos que le pasen en cinco minutos lento y observar porque no tenemos un su micrófono es cierto que puede causar este un daño tremendo ¿no? entonces no no doctor se le silenció el micrófono a veces cuando lo llaman se está en su celular se le silencia el micrófono si 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 están que llaman en el celular donde tengo mayor capacidad para poder de acceso a internet en mi laptop como no es muy fuerte ahorita porque en mi casa todos están en clase entonces se baja la red entonces mejor cojo mi celular pero están que me interfieren las llamadas disculpen chicos por ese tema bueno creo que estamos concisos en lo que tú estás diciendo entonces recuerden chicos de que nace el niño su vitamina K intramuscular no se olviden e incluso hasta en el hospital nos ha pasado que la enfermera se olvidó el médico se olvidó y el niño hace un proceso una hemorragia que se pudo prevenir entonces hay que tener en cuenta siempre en su centro de salud cuando van a su serún ahí su vitamina K y se van ustedes a hacer un parto domiciliar en su serún lleven su vitamina K convenzan al familiar convenzan a la mamá para que le pongan su doce de vitamina K a ese niño porque con esa inyección salvan mis vidas una actividad programada y efectiva para la prevención de la hemorragia de resignación ¿alguna otra pregunta más? pasamos a la otra exposición a ver sigamos con la que sigue bueno ahora en el artículo acerca de la profilaxis ocular para octalmia gonocócica bueno este artículo nos habla de la importancia de la profilaxis ocular en los recién nacidos debido a que esta esta podría evitar una oftalmia gonocócica que puede causar cicatrización corneal perforación ocular y ceguera tan pronto como 24 horas después del nacimiento se calculó en este estudio que la ausencia de la profilaxis ocular da una tasa de transmisión de infección gonocócica de madre recién nacido de un 30 a 50% siguiente bueno en en este estudio se pudo revelar que la oftalmia gonocócica del neonato puede causar bueno las cicatrices también la profilaxis adecuada para los recién nacidos desde 0.5% de eritomicina de un guento oftalmico en lo cual puede prevenir este oftalmia también en este estudio se estudió más medicamentos como la tetraciclina el nitrato de plata pero ya no son disponibles además también el los efectos adversos son mayores que los beneficiantes también se llegó un acuerdo que la eritomicina es el único medicamento aprobado por la FDA para la profilaxis oftalmica y este en los programas de prevención en Estados Unidos para recién nacidos se considera obligatoria siguiente también se relacionó que la alza de la tasa de oftalmia gonocócica está en relación con la tasa de infección gonocócica en mujeres de edad reproductiva esta tasa llegó un máximo entre la edad de 19 años en estas mujeres y este como método de prevención se debería hacer una detección precoz y tratamiento de la infección de las mujeres embarazadas también la USPSTF recomienda que se haga prueba de detección de gonorrea en todas las mujeres sexualmente activas de 24 años o menos también se llegó a la conclusión de que es una de la oftalmia gonocócica es una de las principales causas de gestión infantil y que además el estudio de más medicamentos se vio que la eritomicina aún no hay evidencia de resistencia a los microorganos siempre bueno como son estos estos artículos son importantes porque nos nos comprueban o nos refuerzan las medidas básicas que tenemos que hacer entonces no el niño no produce vitamina K no tiene vitamina K su dosis de vitamina K intervascular porque ya conversamos estos niños en este paper estamos hablando del problema ocular entonces en Estados Unidos hay gran incidencia de problemas con el gonococo en mujeres en edad 30 y menor de 24 años por eso ellos recomiendan primero tamizar tamizar a toda embarazada hacer un tamizaje de su parte genital su floraje vaginal y verificar si está el cetococo de nacer que es el gonococo y si hay eso obviamente a la espera de darle tratamiento a la mamá con eritromicina y nace el bebé hay que darle también a su profilaje ocular se dice de que cuando el parto vaginal tiene que ponerle su profilaje ocular si es parto cesárea no que no se debe poner pero yo en el hospital no hacemos eso le ponemos a los dos ¿por qué? porque cuando programamos una cesárea puede ser de que ese cetococo pueda subir y causar microperforaciones a nivel de las membranas umulares y meterse al niño y producirle un daño ocular intrauterino entonces por eso nosotros recomendamos ya ponerle a todo niño su profilaje ocular el otro tema que no hacemos nosotros en el Perú o en la Bahía que es que no hacemos el tamizaje a las mujeres gestantes no hacemos un cultivo vaginal para identificar la cetocococodinesia o cualquier otro microorganismo patógeno que puede causar daño al niño y si no hacemos eso no damos profilaxias a la mamá y si no damos profilaxias a la mamá en niños hay un alto porcentaje un alto riesgo de que el niño pueda nacer con problemas oculares o infección ocular no solo por el gonocococo sino por otro microorganismo entonces anteriormente aquí en el Perú se usaba el nitrato de plata o la pintura de plata es el CRED que le damos ante nosotros pero se demostró que ese nitrato de plata usaba quemadura quemadura corneal en los recién nacidos entonces ya se ha dejado de usar y ahora se está usando otros productos como la gentamicina el ciprofococino indicado en el acá en el Perú lo ideal como les comento sería hacer un tamizaje de infección o de o un programa en el cual toda gestante pase con el ginecólogo o pase con el pediatra y orientar y tratar de identificar algunos factores que haga que esa gestante tenga más riesgo que pueda tener niños con problemas oculares entonces claramente ahí lo dicen que este gonococo puede causar ceguera infantil que puede ser prevenible mire entonces yo puedo prevenir la hemorragia con vitamina K puedo prevenir la hemorragia intraventricular hemorragia masiva y muerte de los cienacidos solo con ponerle su vitamina K los los canadienses dicen no o le va a doler le va a causar trauma bueno en nuestra realidad ese pequeño trauma preferible lo tengo vivo a que ya no lo tenga o lo tenga con un parálisis cerebral infantil no recuperable ¿no? y que sea una carga social para su para su familia entonces en la balanza ponemos eso nosotros mejor intramuscular en este caso ya en el segundo paper ustedes hablan sobre la profilaxis que es ocular ¿no? y ellos recomiendan eritromicina nosotros usamos acá gentamicina y porfocacino para poder ayudar a estos niños ¿no? entonces mire es otra es otra es otra actividad que sí o sí tenemos que hacer en todo niño para prevenir y estar este consecuentes con el buen desarrollo de este niño ¿no? muy bien hago una pregunta de este paper o pasamos al siguiente pasemos al siguiente a ver continuemos en el siguiente paper fue un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios que investigaron sobre el manejo del cordón umilical en parto a término y en pretérmino tardío siguiente por favor en la descripción general de este artículo es que se identificaron 46 estudios de un total de 9159 mujeres con bebés prematuros tardíos o a término y de los cuales 44 tenían datos que se pueden incluir en este metaanálisis y la mayoría se compara el DCC que es el pinzamiento tardío del cordón con de más de 30 segundos con el SC que es el pinzamiento temprano y ese estudio abarcó diferentes intervenciones que se puede dar y la variedad de tiempos del pinzamiento del cordón y el posicionamiento del bebé en países de ingresos bajos o medios siguiente por favor en los criterios de elegibilidad fueron todos los ensayos controlados aleatorios que tuvieron o que comparaban diferentes procedimientos y políticas con respecto al cordón umbilical en recién nacidos prematuros tardíos y en recién nacidos a término y se incluyeron también gestantes múltiples se tuvo cuatro tipos de intervenciones primero el SC que es el pinzamiento temprano que se define como el pinzamiento del cordón umbilical a los 30 segundos sin ordeño del cordón luego el SC que es el pinzamiento posterior o retardado del cordón que se define como el pinzamiento del cordón 30 segundos después del nacimiento o basado en parámetros fisiológicos como cuando se detiene la pulsación del cordón o se ha iniciado la respiración y el MCI que es el ordeño del cordón intacto que se define como la comprensión repetida del cordón desde el lado de la placenta hacia el bebé con la conexión a la placenta intacta en cualquier momento dentro de los primeros minutos después del nacimiento y el MCC que es el ordeño del cordón umbilical que se define como el drenaje del cordón umbilical por comprensión desde el extremo cortado hacia el bebé tras el pinzamiento y el corte de un segmento largo siguiente en los resultados se compararon los diferentes métodos primero el que más se utilizó fue la comparación del MCC que es mayor a los 30 segundos el pinzamiento tardío y el MCC que es el pinzamiento precoz menor de 30 segundos en donde ninguno de los autores ha encontrado una diferencia en cuanto a la mortalidad neonatal ni la necesidad de reanimación o el ingreso aunque también hubo aumento en el tratamiento con fototerapia en el grupo con el retraso del pinzamiento y ninguno tampoco presentó enzofalopatía isquémica hipóxica y asistencia respiratoria pero también se presentaron concentraciones de hemoglobina y hematocrito mayores a las 24 horas y a los 7 días en los pacientes que tuvieron un retraso en el pinzamiento del cordón pero se encontró que no había diferencias a los 4 a los 6 meses del nacimiento y también estos resultados tienen importancia clínica incierta con respecto al neurodesarrollo infantil y los resultados maternos no revelaron ninguna diferencia luego hicieron otra comparación con el DCC comparado con mayores de 60 segundos en menos de 60 segundos y tampoco se observaron diferencias en cuanto a la mortalidad neonatal ni la necesidad de reanimación o el ingreso en cuidados intensivos pero igual que el anterior hubo un posible aumento de la necesidad de fototerapia para tratar la hiperbilirrobilemia en el caso en donde se retrasó el pinzamiento 60 segundos y también hubo concentraciones de hemoglobina al nacer mayores en el grupo que se retrasó 60 segundos y pero no se al contrario que el caso anterior no se informaron medidas posteriores también realizaron una comparación con el SC que es el pinzamiento temprano y el ICM que es el ordeño del cordón intacto en donde se presentan mejoras en el ICM con respecto a las mejoras hematológicas con el anterior en los primeros 7 días y también realizaron una comparación con el pinzamiento temprano y el ordeño del cordón umbilical que también presentó medidas temprano que también en las 24 y las 72 horas y también en los primeros 7 días y por último compararon el pinzamiento tardío con el ordeño del cordón umbilical en donde se incluye una mejora en la hemoglobina y el matocripa las 24 horas y a los 7 días en los que recibieron pinzamiento tardío siguiente por favor con respecto a las implicaciones para la práctica las comparaciones que más se han utilizado fueron el retraso en el pinzamiento temprano y también en el pinzamiento tardío y si existe pruebas pero me baja certeza de la mejora del estado de la hemoglobina y del hematocrito tanto en el periodo de natal y también en la mejora del estado de hierro en la infancia pero no hay pruebas suficientes de la reducción de la anemia por déficit de hierro o de la mejora de la supervivencia también existe un aumento en la tasa de hiperbilirubinemia tratada con fototerapia y actualmente no hay pruebas suficientes para recomendar el ordeño del cordón umilical y los enfoques fisiológicos para mejorar el resultado de los lactantes con respecto a los puntos fuertes y las limitaciones en los puntos fuertes se incluyen métodos rigurosos y también un protocolo registrado de forma prospectiva y las limitaciones principalmente es el que hubo una cierta inconsistencia en los resultados porque tenían diferentes definiciones con respecto al pinzamiento ya que algunos retardaban unos 30 segundos y otros unos 3 minutos siguiente por favor continúa bueno el continúa no regresa los diapos entonces ustedes ven ahí que están comparando empiezan a comparar pinzamiento temprano con pinzamiento tardío antes de 30 segundos después de 30 segundos luego comparan el pinzamiento tardío antes de 60 antes de minutos después del minuto entonces lo que sí se ve es que después del minuto mejora la hemoglobina y mejora el neurodesarrollo como ustedes bien claro lo dicen con la anterior a esa ya ahí está el DC en más de 60 segundos y menos de 60 segundos ustedes dicen ahí mejores puntuaciones en el neurodesarrollo en las primeras en la primera infancia en el grupo con retraso de 60 segundos miren porque es importante el hierro para el desarrollo neurológico entonces este y obviamente esto tiene que ver con el estado de recién nacido si tengo un recién nacido prematuro que no respira solo que tiene un Anderson de 6 por ejemplo nace con quejido o de repente no llora demora en llorar demora tiene un 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 muy muy bajo un álgar de 3 2 entonces ahí no puedo hacer esto entonces ahí es el pensamiento rápido y debo manejar estabilizar al niño pero si nace un niño vigoroso o sea tiene esfuerzo respiratorio tiene tono muscular bueno que puede estar genótico no hay ningún problema pero ya tiene tono muscular ya llora ese niño se puede dejar como vemos ahí más o menos este unos unos 60 segundos no lo dejamos 60 segundos tranquilo vamos secándolo vamos mejorándolo y y y hacemos que tranquilamente pase fisiológicamente la cantidad de sangre que debe pasar ¿no? ahora ¿en qué momento corto? puede ser cuando empiece a respirar o cuando deje de latir el cordón ¿no? son dos alternativas que podemos manejar ahora hay otra alternativa hay otra forma que sí hemos visto en el cual que está descrita ahí en el cual el ginecólogo ordeña ¿no? ordeña hacia el niño va jalando entonces eso no es tan fisiológico porque al aumentar la presión al ordeñar desde la mamá hacia el niño estando todavía el cordón intacto puede hacer de que al hacer esa presión al hacer ese movimiento puede aumentar la presión ¿no? y eso se puede transmitir hacia los vasos sanguíneos pequeños a nivel del cerebro y puede causar una hemorragia ¿no? estar jala estar ordeñando hacia el niño de forma brusca puede causar un problema de problemas cardíacos o problemas renales o problemas intestinales o problemas cerebrales entonces hay ese riesgo por eso no se opta mucho por hacer ese ordeñamiento entre el cordón cuando está todavía intacto el cordón el otro el otro forma es que cuando cortas el cordón se le entregan niños se le entregan niños hay una alternativa que sí que sí lo hacen que sí lo hacemos alguna en cual poco a poco vamos ordeñando el cordón ¿no? incluso el niño nos dan al niño con el cordón cortado clampado y cortado un cordón largo y vamos que todavía están entonces dejamos ahí todavía vamos secamos al niño esterilizamos al niño y al final ya cuando ya terminamos todo recién ponemos el clap y cortamos el sobrante de cordón de tal manera de que aprovechamos toda esa sangre que llegue al niño ¿por qué? porque más o menos teniéndole treinta segundos o sesenta segundos podemos pasarle cuarenta y cinco aproximadamente cuarenta y cinco miligramos de hierro que le puede ayudar en su neurodesarrollo entonces como ustedes ven ahí también han probado nos van probando diferentes alternativas y cada uno detectan cosas este importantes a favor y en contra ¿no? a ver la que sigue por favor la diapo que sigue ahí está entonces eh y recordar que son estudios que no lo hacen en Perú ni en países en extrema pobreza o con o con este insumos limitados como dicen ahí ¿no? lo hacen en sus este en hospitales a uno que tienen cual tienen todo de repente ¿no? pero este si es importante como dicen acá ¿no? en las limitaciones hay muchas comparaciones hay muchos resultados por ahí que quedan en el aire ¿no? que 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 había hay sesgo también con la forma de hacerlo ¿no? pero lo que sí está comprobado es que eh el hierro mejora el neurodesarrollo por eso los niños recién nacidos a partir del cuarto mes en el Perú deben recibir recibir hierro como tratamiento o como profilaxis hasta el año incluso hasta los doce incluso hasta más de acuerdo como yo voy dosando esta hemoglobina o ese hierro sérico entonces una forma de darle hierro humano no es hierro natural y humano o sea de su mamá es dejar que pase la sangre treinta segundos sesenta segundos lo que yo pueda mantener en ese en en ese parto ¿no? muy bien la que sigue ¿alguna pregunta hasta aquí para eh terminar con el último artículo? no, no a ver continuemos con con este último artículo bueno este era sobre el cuidado del cordón umbilical en el recién nacido eh mencionaban eh las infecciones bacterianas eh que habían sido la causa de aproximadamente setecientas mil muertes en los altares del año eh también resaltaban eh la magnitud de la contribución de de esas muertes eh que puede haber sido incierta eh con respecto que el cordón umbilical puede ser puerta de entrada común para bacterias patógenas invasoras entonces eh consideraban eh esto como una posible eh oportunidad en lo que es mejorar la salud pública ¿no? investigar respecto al tema eh tenían como factores de riesgo común al desarrollo de onfalitis neonatal que haya sido un parto domiciliario que no haya sido planificado eh que el bebé haya tenido bajo peso en nacer que haya habido una ruptura prolongada de membranas o cateterismo umbilical y corioamnios eh bueno eh mencionaban también que en países con recursos limitados el riesgo de de onfalitis puede ser seis veces mayor eh para los que para los bebés que nacen eh en hospitales mencionaban que los los organismos más frecuentes eran estofilococosaurios eh también estetococos grupo A grupo B eh vacilos gran negativos eh mecherichia coli eclipsiella eh y también mencionaban que eh puede haber eh riesgo de tétanos que la infección bueno resulta por la contaminación del sitio de separación umbilical por clostridium de tani que en sí adquirido por de un dispositivo no estéril utilizado para separar el cordón umbilical durante el parto eh bueno mencionaban que puede ocurrir eh múltiples complicaciones eh como bueno asociadas a lo que es la infección del cordón umbilical eh como puede ser los sesos intraduminales el ritux periumbilical eh tromoflitis en la vena portal peritonitis o también este isquemia intestinal eh daban a conocer que la anfalitis natal puede presentarse en cuatro grados de gravedad primero con secreción umbilical en sí que había un cordón de apariencia malsana con secreción prulenta y maloliente el dos que era una onfalitis con celulitis de pared abdominal en el que se mostraba un eritema periumbilical dolor a la palpación además de la apariencia eh malsana también la onfalitis con signos sistémicos de infección y también el cuarto con onfalitis con facitis necrotizante en el que se observaba eh necrosis umbilical con equimosis periumbilical creptación con apoyas también con evidencia de afectación de la fase superficial y profunda eh que se asociaba también a signos y síntomas de sepsis eh eh también eh resaltaban que en los países de altos recursos la onfalitis neonatal en la actualidad es rara tiene una incidencia estimada de un caso por mil lactantes tratados eh con cuidado del cordón seco y en las comunidades que tienen bajos ingresos la onfalitis ocurre hasta un 8% de los bebés nacidos en hospitales y hasta un 22% en los bebés que son nacidos en el hogar en estos la onfalitis eh se considera moderada grave en el 17% de los casos y se asocia a sepsis en el 2% de los casos también mencionaban eh la evidencia en la que se iba a pasar eh su su estudio o las conclusiones que iban a darnos eh eh daban como recomendación que para lograr el objetivo de prevenir la onfalitis en todo el mundo los partos deben ser limpios el cuidado del cordón umbilical debe ser higiénico que debe acordarse con una cuchilla con tijeras esterilizadas y preferiblemente con guantes esterilizados para evitar la contaminación bacteriana que que provoque sea onfalitis o tétanos no natal eh hacían eh metaanálisis eh bueno en uno de los estudios eh era uno con 140 bebés ingresados eh un hospital en el norte de India eh estos eh fueron asignados al azar para recibir tratamiento del cordón con solución de clorexidina o eh cuidado seco del cordón eh los criterios eh de inscripción de inclusión fueron una edad gestacional de 32 semanas empezan a ser eh mayor de 1500 gramos eh pero sí o sea los datos demográficos eh sugerían que los bebés eran predominantemente prematuros tardíos y experimentaron altas tasas de complicaciones de prematuridad como asfixia dificultad respiratoria este enterocolitis necrotizante no en este en este estudio no se informaron casos de sepsis umbilical en ninguno de los grupos eh pero la sepsis eh comprobada por cultivo fue más común en el grupo de cuidado del cordón seco que en el grupo de clorexidina pero eh estas eh observaciones no se podían generalizar a todos los bebés sanos nacidos en un hospital en el otro estudio eh se reclutó 669 sujetos que fueron asignados al azar para recibir tratamiento con clorexidina en polvo o cuidado del cordón seco eh los eventos adversos eh fueron erusión irritación lesión también eritema eh purulencia sangrado una secreción o supuración del ombligo eh todas estas fueron más comunes en el grupo de cuidado del cordón seco y no hubo diferencias en los eventos eh adversos graves ni una existencia de de onfalitis eh todo esto eh proporcionaba solo pruebas débiles o tal vez ninguna del beneficio del tratamiento con clorexidina eh existe aún eh en la actualidad cierta incertidumbre en cuanto a lo que es el efecto de la de la clorexidina sobre la mortalidad cuando se aplica en las cordones umbilicales de los recién nacidos en el ámbito hospitalario pero eh hay pruebas eh moderadas de sus efectos sobre la prevención de infecciones eh en sí aunque la aplicación de clorexidina se considera segura se ha detectado niveles traza del compuesto en la sangre de los bebés después de que se haya realizado la limpieza del cordón umbilical eh también eh se ha formado dermatitis de contacto con un 15% de los lactantes eh después de que se les haya colocado el apósito impregnado de clorexidina al 0.5% eh sobre un cateter de noces central eh los datos eh sobre la seguridad de aplicación en sí están incompletos se desconoce la cantidad de de exposición a clorexidina que puede considerarse segura y bueno también está eh que el el aumento gradual en el costo del uso de clorexidina eh en sí la la práctica de reducir la colonización bacteriana puede tener otras consecuencias eh como ser por ejemplo seleccionar las cepas bacterianas más virulentas eh sin que haya ningún beneficio demostrable eh bueno en otro en otro punto de este artículo estaba la la promoción de la colonización no patógena del cordón umbilical eh recomendaban eh promover esto eh para prevenir el desarrollo de anfalitis neonatal eh en sí eh permitiendo que los recién nacidos se alojen en la habitación de sus madres y puedan crear un entorno eh un entorno propicio eh para la colonización de bacterias que sean menos patógenas adquiridas de la flora de la madre y basándose en que este tipo de colonización ayuda a reducir la la colonización y infección de organismos potencialmente patógenas que son presentes en el entorno hospitalario eh y bueno con el tiempo de los intentos de disminuir la colonización bacteriana con agentes antimicrobianos tópicos pueden eh seleccionar como ya mencioné organismos resistentes y más patógenos y en lo que es este las implicaciones para la práctica clínica él mencionaban la la aplicación de agentes antimicrobianos selectos que puede ser beneficiosa para los nacidos en hogares en países con recursos limitados eh donde el riesgo de anfalitis y secuelas son altos eh mencionaban que este mismo esta misma aplicación no proporcionaría un beneficio muy claro en un ámbito hospitalario en los países que tienen altos recursos eh donde la reducción de la colonización bacteriana puede tener consecuencia involuntaria de seleccionar las cepas más virulentas eh también eh mencionaban que al momento del del alta la educación de los padres sobre los signos y síntomas de la onfalitis podría disminuir las las morbilidades también incluso la mortalidad asociada y eh resaltaban igual la la importancia de de que todos los proveedores de atención primaria eh realicen la notificación de infecciones asociadas con el uso del cordón umbilical para así tener más eh datos sólidos que que permitan eh llegar a conclusiones mejores en lo que es el tratamiento en un futuro ¿me escucharon? claro sí sí regresala por favor la anterior anterior ya entonces mire esa es otra práctica otra cosa que tenemos que tener en cuenta y siempre abordar en estos niños ¿no? entonces ¿cómo yo corto el cordón umbilical? ¿con qué corto el cordón umbilical? ¿qué le he hecho al cordón umbilical? ¿cómo hago para que se seque? ¿en cómo dónde va el muñón del cordón umbilical? ¿qué le digo a la mamá? ¿cómo debe curar o cuidar ese cordón umbilical? ¿en qué momento debe caerse? ¿en qué qué signos la mamá debe estar con la oreja parada para inmediatamente tomar las decisiones o llevarlo al hospital? entonces es importante el manejo de ese cordón umbilical ese cordón umbilical se va a secar y se va a caer ¿no? se va a vomificar ¿me escuchan? sí doctor ya entonces bien claro lo has dicho ¿no? una cosa es trabajar en un país desarrollados y otra cosa en trabajar en países que tengan limitaciones económicas o limitaciones de salud como el nuestro ¿no? entonces este trabajar con el cordón umbilical es importante porque es una vía de entrada de microorganismos nosotros en el hospital trabajamos mucho con el cordón umbilical porque la mayoría de niños que llega llega a veces complicados hay que tener un acceso venado central y el acceso más rápido es el cordón umbilical hacemos cateterismo umbilical y para hacer cateterismo umbilical es todo un protocolo hay que cambiarse de ropa hay que vestirse con ropa estéril ponerse guantes estériles poner el campo estéril limpiar el niño usamos la colesina para limpiar todo el mismo cordón y el alrededor del cordón hay todo un protocolo para preparar la mesa en la mesa de trabajo donde vamos a poner todos los catésteres todo es un equipamiento es un protocolo que se sigue y aún así se nos infecta el cordón aún así ese cordón umbilical puede causar una onfalitis entonces es una onfalitis es una cosa seria como tú lo has visto como tú lo has dicho cuatro grados de gravedad y son serios puede haber hasta necrosis de toda la de toda la la piel y la toda que se lo va a ejecutar alrededor del cordón y causar una algo nefasto con ese niño eso puede hasta morirse entonces y más aún si es un niño que ha sido cateterizado en el hospital donde cual los microorganismos son microorganismos potentes resistentes múltiples resistentes entonces es importante cómo manejo ese cordón umbilical entonces corto el cordón umbilical empiezo el trámite empiezo a ayudar a ese cordón a que se seque anteriormente el cordón umbilical iba dentro del pañal pero se ha demostrado de que mantiene dentro del pañal lo mantiene húmedo se contamina con las heces o con la orina y eso puede llegar a infección lo que se hace ahora es económico debe estar fuera del pañal le ponían algodón o alcohol o gasa ya no se pone nada de eso porque eso lleva a que se mantenga húmedo y mantenga contaminante que se que puede dañar entonces debe estar fuera del pañal y sin ninguna protección libre nada más ¿cuántas veces debo curarlo? tres, cuatro, cinco veces al día ¿no? mínimo tres y puedo llevarlo hasta cuatro o cinco veces al día ¿con qué lo curo? con clorexidina puede ser pero como tú bien claro lo has dicho hay casos que he encontrado trazas de clorexidina en la sangre del niño porque se puede absorber a través de la piel usamos alcohol alcohol transparente a setenta por ciento nada más ya no usamos ni siquiera tintura de yodo ¿no? porque también se ha demostrado que el yodo también a través de la piel puede pasar y producir un hipotiroidismo en ese recién nacido entonces solamente usamos alcohol al setenta por ciento del medicinal una gasa para limpiar el muñón del cordón y otra gasa limpia con alcohol embebida del alcohol para limpiar la base de ese muñón de ese cordón y esperar hasta que se caiga ¿cuánto tiempo va a demorar? entre siete a diez días incluso hasta dos semanas pero cuando ya alcanza las dos semanas hay que monitorizar hay que ver qué está pasando de repente tiene otra cosa ese cordón ¿eh? eso tener en cuenta ¿ya? ¿alguna pregunta hasta aquí? entonces estos cuatro papers estos cuatro artículos nos han ayudado a entender un poco más y a comprender que tenemos que hacer esas actividades su vitamina K su proflexo ocular ¿no? de repente ayudarle no cortar inmediatamente el cordón si el niño está estable dejar el cordón ahí un minuto para que pueda pasar la sangre con el hierro después un interés le pongo fototerapia y se arregló ¿no? solucioné el problema ¿no? pero si ya mantuve la cantidad de hierro en el almacén de ese hierro y si es un niño prematuro aún más lo puede dejar un minuto un minuto y medio si el prematuro está estable porque el prematuro tiene bajos niveles de hierro de calcio y otras sustancias incluso si el corte cordón la placenta sacó toda esa sangre que está en la placenta se va a desechar entonces puedo yo utilizar esa sangre que puede ser para el niño ahora como manejo el cordón umbilical también hemos conversado hemos ampliado un poco sobre este tema ¿alguna pregunta está aquí? nada ¿no? entonces pasemos a la exposición ¿alguna cosa que ustedes quieran saber? estamos aptos para corresponderle a ver pasemos al tema de la exposición de hoy sobre manejo hidroelectrolítico creo que nos tocaba ¿de los PDFs doctor o el seminario? el seminario ¿pero el día jueves ¿qué tenemos? ¿recuerda? tenemos un caso clínico ¿no? bueno a ver dele sí el jueves tenemos un caso clínico de hidroelectrolítico claro bien sí creo que les he alcanzado algunos artículos sobre eso ¿no? sí hidroelectrolítico y sepsis ahí tengan ustedes para poder elaborar su caso clínico discutimos y sacamos al final sacamos el RP indicado para ese caso clínico ¿ya? a ver vamos respecto al tema de hoy que es balance hidroelectrolítico siguiente por favor para ello hay que ver primero lo que es la fisiología del medio interno en el recién nacido que nosotros entendemos al equilibrio hidroelectrolítico que va a depender de tanto de la distribución del agua en el cuerpo del ingreso de la misma de su pérdida y esta pues varía de acuerdo a la edad gestacional este recién nacido va a necesitar unas va a tener necesidades hídricas y estas van a ser variadas dependiendo de su peso al nacer su grado de madurez su carga renal de los saludos a los alimentos su función renal sus pérdidas sus pérdidas renales e intestinales sus pérdidas insensibles por la piel su respiración etcétera siguiente por favor primero mencionando lo que es el agua corporal total pues que en el recién nacido a término va a tener el 75% de su peso corporal va a ser agua va a ser su agua y mientras que un recién nacido prematuro va a ser mayor todavía incluso del 84% de su peso corporal y es un recién nacido que tiene menos de 30 semanas bueno para continuar son dos grandes los compartimientos tanto intracelular como extracelular y estos van a ser van a tener ligeras diferencias no todas las diferencias que son con lo de comparado con lo que es del adulto al nacimiento hay una disminución de lo que es el agua corporal total a expensas fundamentales de lo que es el agua extracelular puesto que en un inicio el agua extracelular es mayor cantidad a comparación con lo que es el agua intracelular entonces cuando hay nacimiento hay un traspaso de esta agua de hacia del extracelular por una disminución y hay una diuresis compensadora en los primeros días siguientes por favor durante el primer día de vida se considera fisiológico mantener un balance negativo puesto que los líquidos va a permitir una contracción de lo que es este el agua extracelular y de los primeros días los del 7 al décimo día pues va a haber una pérdida de peso del 10% del recién nacido término incluso hasta del 15 al 20% en un recién nacido pre término y esto es debido pues a una pérdida de lo que es el agua extracelular fundamentalmente de lo que es el compartimiento extracelular bueno acá hay una tabla de lo que es la composición corporal del agua en la cual podemos observar este según la edad gestacional por ejemplo un recién nacido un recién nacido a término de 40 semanas va a tener un porcentaje de agua corporal total del 78% y de la cual el 44% va a ser del contenido extracelular y vamos a observar como este esto a medida que disminuye la edad gestacional ya sea 36 semanas 32 semanas el agua corporal total va aumentando de igual manera el agua extracelular mientras que ya en un adulto vemos observamos que hay un agua corporal total de 60 mientras de 60% mientras que su agua del espacio extracelular es de un 20% mientras podemos observar que hay una relación más o menos que el intracelular es mayor que el extracelular mientras que en el recién nacido es al contrario puesto que el extracelular va a ser mayor a lo que es el intracelular como podemos observar en la tabla de abajo que un feto es un agua corporal de 95 mientras que un prematuro es ya de 85 a 90 y tiene un extracelular de 45 y un intracelular de 40 un recién nacido a término tiene un extracelular de 40 y un intracelular de 35 y a medida que van pasando los años esto se va se va intercambiando prácticamente el extracelular viene a ser un porcentaje menor y el intracelular va a ser un porcentaje mayor hasta adaptar ya que es a partir de lo que es el adulto de los dos años en adelante ya se logra alcanzar más o menos el la parte del adulto que ya son de líquido del agua corporal total 60 el extracelular 20 y el intracelular 40 siguiente por favor bueno acá es una 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 gráfica que nos permite ilustrar más o menos que al nacimiento vamos a tener un agua corporal total mayor a la que podría ser una edad más avanzada y vamos a ver esta inversión de lo que era antes era en su nacimiento fue mayor el líquido extracelular que el intracelular y a medida que va aumentando la edad del niño pues este va intercambiando a ser un mayor predominio del intracelular que del extracelular siguiente por favor ahora esto va a depender muy importante de lo que es la función renal y pues nosotros sabemos que la glomerulogénesis se completa recién a las 34 o 35 semanas de embarazo que quiere decir que un recién nacido pretérmino va a tener una tasa de filtración glomerular limitada ¿por qué? por deficiencia en lo que es este es en esta que no ha completado completamente no ha completado todos los los glomerules entonces en estos recién nacidos pues tienen una capacidad tubular de reexcepción limitada una respuesta tubular a la aldosterona menor lo que ocasiona una mayor pérdida urinaria de sodio estos van a tener también una capacidad limitada para lo que es la acidificación de orina y pues a esto se les da corticoides antenatales para acelerar ese proceso de maduración en el caso de prematuro también tenemos que hay dos hormonas importantes que vamos a tener aquí en cuenta que es la antidiurética que se incrementa por el estrés del trabajo de parto en cirugías hemorragias etcétera entonces un un leptante que son ventilados después de una cirugía esto les va a provocar una disminución de la tasa glomerular de filtros glomerular lo que significa que este lactante va a poder sobre hidratarse fácilmente en el periodo posoperatorio a diferencia de lo que es el pépteo naturalítico atrial pues este lo que menciona es que hay una cuando hay una menor resistencia vascular pulmonar y hay un mayor volumen entonces es liberado y al ser liberado lo que ocasiona es que mediante su su mecanismo de acción va a ser la excreción de agua y sodio entonces cuando hay en algunos recién nacidos hay una hay un aumento de este péptido naturalítico atrial lo que se realiza es el cierre del ductus que eso permite una regulación de las presiones y los volúmenes y mejora lo que es este en algunos recién nacidos esto esta excreción de agua siguiente por favor ahora nosotros sabemos ya como habíamos mencionado que el recién nacido va a tener una menor capacidad de concentrar esta orina e incluso el recién nacido pretérmino va a tener aún más bajo debido a que su flujo sanguíneo renal pues recién aumenta a partir de la 34 semana de gestación bueno la concentración de orina en adultos llega a ser de 1300 a 1400 miliás moles mientras que en un recién nacido a término son incapaces de llegar a concentraciones como son los 900 miliás moles y un recién nacido pretérmino mucho menos entonces siempre hay que tener en cuenta que estos recién nacidos sea pretérmino o a término van a tener dificultades tanto para la que es manejar la sobrecarga de líquidos y electrolíticos como la falta o el aporte suficiente y pues tras el parto siempre hay un aumento de lo que es el lecho vascular hacia el lecho renal siguiente por favor bueno si no se alcanza hasta el segundo día de vida lo que conlleva a una disminución de la diuresis en las primeras 24 horas hay fases después del recién nacido va a tener una fase que se le conoce como fase oligúrica en la cual va a haber una disminución de la diuresis en las primeras 24 horas prácticamente una escasa diuresis una baja filtrado glomerular y una baja fracción de sodio y esto va a ser independiente de los líquidos que le aportemos luego a partir del segundo día va a haber un aumento de la diuresis que va a ser una poliórica y de la natriuresis pues va a haber un aumento del flujo renal va a haber un aumento de la fracción de eyección de sodio y una diuresis abundante que va a ser independiente completamente a lo que son los líquidos aportados y a partir del cuarto y quinto día ya hay una contracción del espacio extrasolar completa y ya hay una pérdida completa del peso del recién nacido y ya es una diuresis que es en función a los líquidos que se le aporten y en tanto el manejo de los líquidos que se realice a estos neonatos ya sea si les vamos a aportar tal cantidad de líquido diario y ahí ya vamos a tener una una diuresis en relación a esa cantidad que se le está aportando y de esas vamos a depender para ver si es que al día siguiente vamos a aumentar la diuresis digo aumentar este la hidratación o disminuirla el volumen diario siguiente por favor siguiente por favor bueno respecto al cálculo del balance hidroelectrolítico pues conocemos que el balance hidrohídrico es una cuantificación es un registro de tanto los ingresos como los egresos de estos pacientes son neonatos en un tiempo determinado entonces su balance hidroelectrolítico va a ser sus ingresos menos sus egresos y por ingresos tenemos tanto lo que son bioral viendo venosa tratamientos que tenga este neonato o reposiciones que se le estén añadiendo mientras que por ingresos tenemos tanto su orina sus deposiciones su sus pérdidas insensibles y ostomías que pueda tener en caso de algunos y pues de eso vamos a sacar un volumen total diario que este puede ser medido tanto en centímetros cúbicos por kilogramo por día o en centímetros cúbicos cúbicos por día y pues en un ejemplo de un recién nacido que pesa 3 kilos pues el primer día recibiría sus 70 centímetros cúbicos por kilo por día o sus 210 centímetros cúbicos por día siguiente por favor en la pérdida insensible del agua sabemos que son aquellas que no se pueden medir no se pueden medir y consiste en agua parada a través de la piel y el tracto respiratorio pueden variar de acuerdo a la edad gestacional y a la edad postnatal en días en forma irreversiblemente proporcional y también directamente proporcional a la temperatura corporal la intensidad del metabolismo el aporte nutricional el flujo sanguíneo y la actividad física esto también nos orienta a realizar los aportes hídricos necesarios para el recién nacido con la importancia del cálculo de la pérdida insensible nos ayuda también a disminuir la mortalidad y morbilidad siguiente hay factores que modifican la pérdida de insensibles de agua las que les aumentan por ejemplo van variable de acuerdo al peso del recién nacido por ejemplo el calor radiante en recién nacidos menores de un kilogramo de 25.50 a medida que el peso va aumentando la pérdida sensible de agua es menor tenemos a la fototerapia si es que esta se da a través de de luz fría no causa tanta pérdida de agua también tenemos el calor más fototerapia la temperatura ambiente la temperatura corporal la actividad y el llanto entre otros factores también tenemos el aumento de la frecuencia respiratoria que viene que viene a ser el 30% de la pérdida de la pérdida insensible de agua las lesiones de piel las morfociones quirúrgicas la gastroquisis onfacel onfalocele de efecto de tubo neural aumento de la temperatura corporal como ya lo había mencionado y este el aumento de la temperatura del medio ambiente el uso de cuna de calor radiante y la fototerapia siguiente para saber el cálculo y la importancia de la pérdida insensible de agua utilizamos los ingresos menos los egresos cuantificables y si hay pérdida de peso se le suma pero en la pérdida insensible también de agua se da los ingresos menos egresos pero si hay ganancia del peso se resta tiene importancia para las necesidades basales donde podemos realizar la suma de los egresos con la pérdida insensible de agua para poder hacer el control hídrico del paciente también nos ayuda a decidir el volumen de aporte diario también teniendo en cuenta la hiponatremia y la hipernatremia en el paciente siguiente aquí tenemos un ejemplo por ejemplo tenemos un recién nacido pretérmino de 35 semanas que tiene un peso de 2 kilos en su primer día de vida el peso aumentó de 25 gramos por kilo por día se aportaron también 110 miligramos kilo día como volumen urinario tenemos 20 mililitros que equivale a 12 mililitros kilo día para hacer el cálculo de la pérdida insensible del agua vemos el ingreso que se aportó 110 y le restamos los egresos cuantificables en este caso es la diuresis de 12 mililitros kilo día además como hubo ganancia de peso entonces se resta la cantidad nos da como resultado 73 en la interpretación del valor de flujo urinario acorde a la valoración del peso podemos interpretar que el flujo urinario es igual al volumen de orina la diuresis sobre el número de horas si es que queremos sacar en un día en las 24 horas por el peso en kilo esta fórmula es necesariamente en menores de 10 kilos donde el flujo urinario por ejemplo tenemos aquí un un ejemplo donde tenemos que en el ejemplo anterior que estamos hablando del caso del que tenía un flujo urinario de 24 mililitros sobre el número de horas que podemos poner en un día 24 horas por 2 kilos que presentaba en el anterior caso sería 0.5 mililitros hora por kilo vemos que el valor menos de 0.3 es anuria de 0.3 a 0.4 oliguria y de 0.5 a 1 sería normal siguiente en la que es las intervenciones ante un exceso y déficit hídrico en lo que es el exceso va a estar el eponatremia se considera dilucional por lo que es necesario calcular cuánta agua se debe restringir al aporte hídrico para aumentar la concentración de sodio la fórmula que se utiliza bueno 0.6 a 0.9 por el peso por 1 menos el sodio real y el sodio deseado bueno el agua en litros el peso en kilogramos y el sodio en mil equivalentes por litro el 0.6 a 0.9 es el espacio de distribución de sodio que equivale al agua corporal total y este este es mayor cuanto menor es la edad gestacional también está la indicación de de corrección rápida que se da en eponatremia severa en la que hay menos de 120 mil equivalentes por litro o menos de 125 mil equivalentes por litro con clínica bueno el cálculo del déficit va a ser en el agua corporal total por el sodio deseado menos el sodio real pero bueno este este ítem va a ser explicado más adelante por mi compañera bueno pero para mencionar también bueno se hace controles de anatremia durante y al finalizar lo que es la corrección y cuando ya ha sido alcanzada una anatremia de 125 mil equivalentes del tratamiento posterior depende del volumen del líquido extracelular en lo que es el déficit hídrico la causa principal en el recién nacidos puede ser por pérdida epidérmica de agua de agua libre de sodio a través de la piel que está desprovista del estrato córneo o también puede ser por pérdidas renales está la hipernatemia mayor de 145 mil equivalentes litro la hipernatemia moderada que va a ver un sodio mayor a 150 mil equivalentes litro y la severa que es mayor a 155 mil equivalentes litro las manifestaciones clínicas a nivel de este medio central son secundarias a la deshidratación celular pero se presentará fiebre irritabilidad letargia también hipertonía convulsiones hasta cómo para evaluar de una manera más integral la hipernatremia se requiere conocer el estado ácido base si hubiera alguna acidosis metabólica también el sodio plasmático el valor de urea creatinina el sodio urinario y la densidad urinario el manejo será aportar agua libre el cálculo del déficit de agua libre se realiza bueno es igual a agua corporal total por el sodio real entre el sodio deseado menos uno el sodio igual en el equivalente es litro el agua en litros se empieza en kilogramos el sodio deseado debe ser necesario para reducir en 10 mil equivalentes litro el sodio real con un límite inferior en 145 mil equivalentes litro el cálculo se efectúa para las ocho horas siguientes y debe ser revalorado con natremia es natremia no debe disminuir más de 0.5 a un mil equivalente por litro por hora o 10 a 12 mil equivalentes por litro por día para evitar lo que es el edema cerebral y recalcar que el agua libre es una solución no osmóticamente comprometida con el sodio por ejemplo las soluciones de dextrosa son 100% agua libre de sodio también se realiza controles de natremia y balance de ingresos y ingresos luego de las ocho horas y también se menciona que no son cálculos exactos la homeostasis del paciente es dinámica y por eso se debe controlar el estado clínico del paciente el balance y el laboratorio además de minimizar lo más que se puede las pérdidas insensibles de agua luego está el cálculo de VIG es una medida de flujo de un movimiento de un fluido que mide la cantidad de glucosa diluida en una solución que administraremos al paciente que sería el recién nacido por vía parenteral sea periférica o central las unidades en las que lo vamos a encontrar es en miligramos por kilogramo por minuto sirve para saber el aporte de glucosa necesario que administraremos al paciente para mantener un nivel de glucosa cérica dentro de lo normal lo necesario para mantener lo que son las funciones vitales las funciones neurológicas del paciente y evitar complicaciones la fórmula la fórmula es igual a bueno líquidos totales por concentración de dextrosa por 10 entre mil cuatrocientos cuarenta que son dos minutos en un día por el peso en kilogramos para el cálculo debemos calcular la cantidad de miligramos en 24 horas entonces sería el volumen a infundir por la concentración de dextrosa por el 10 que es una constante por mil cuatrocientos cuarenta por el peso dependiendo en sí del día y lo del volumen a infundir depende del día y del volumen necesario de líquidos que requiera el paciente ahí hay un ejemplo un paciente de tres kilogramos de peso en su primer día de vida en el cual vamos a administrar setenta mililitros por kilogramos por día el volumen de infundir va a ser setenta mililitros por kilogramos por día es decir por tres será doscientos diez mililitros eso se multiplica por la concentración de dextrosa digamos que tenemos una dextrosa al 10% por diez que es la constante dividida entre mil cuatrocientos cuarenta minutos que tiene un día por el peso que es tres kilogramos en este ejemplo eso nos da cuatro punto ocho miligramos por kilogramos por minuto y de la misma forma calcularemos solamente cambiando el peso el volumen a infundir y la concentración de dextrosa para los diversos tipos de pacientes que tendremos el ideal el volumen a infundir ideal en un recién nacido término será de cuatro de cuatro a seis miligramos por kilogramo por minuto y en un recién nacido pretérmino será de cinco a ocho miligramos por kilogramo por minuto en lo que es las vías de administración vamos a administrar por vía periférica si administramos por vía periférica solo administraremos concentraciones de dextrosa de menos de 12.5 es el máximo que se puede administrar por vía periférica y tenemos más de 12.5 como 15 o 20 o incluso 50 debemos administrar por vía central bueno con respecto a las alteraciones de sodio primero en la dinámica de interacción entre la circulación materna fetal y de líquido amniótico en la gestación va a asegurar la homeostasis fetal y también el suplemento de nutrientes solutos y de agua la placenta y las membranas fetales juegan el rol importante y también se comportan como una barrera de baja formabilidad el riñón del neonato tiene capacidad limitada tanto de excretar como de conservar sodio y normalmente existe una pérdida de agua y sodio en las primeras 48 a 72 horas de vida por lo tanto es necesaria la suplementación de sodio después de asegurar la diuresis inicial o frente a una hiponatremia con al menos una baja del 5 al 6% del peso corporal los prematuros tienen una limitada capacidad tubular para resolver sodio y por consiguiente pérdidas urinarias aumentadas el requerimiento de sodio es de 3 a 5 miliequivalentes kilogramos día después de la primera semana de vida y un aporte suficiente va a traducir a un inadecuado incremento del peso respecto al manejo renal de sodio existen diferencias en la fracción discretada de sodio entre recién nacido y en el adulto en el adulto es 1% y en prematuros menores de 30 semanas pueden excretar hasta 2 al 6% durante los primeros 3 días mientras que en recién nacidos términos alcanzan el 2% bueno la hipernatremia es cuando el sodio está mayor de 50 miliequivalentes litros en los sueños prematuros se debe casi siempre a un balance exageradamente negativo de agua que puede ser causada por un aumento de las pérdidas insensibles y se traduce en una baja de peso mayor a lo esperado si esta hipernatremia se asocia a un aumento de peso se debe sospechar un aporte de sodio mayor a la capacidad excretora renal y esto es común en los recién nacidos críticos en las manifestaciones clínicas van a ir de acuerdo a su gravedad inicialmente puede tener letargia irritabilidad neuromuscular y posteriormente fiebre convulsiones coma hipertonía y este incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular en prematuros y también recién nacidos de término porque ocurren cambios osmóticos que producen deshidratación de las células encefálicas tracción de los papilares y favorece el sangrado en el manejo va a depender si es una hipernatremia hipo, normo o hiperbolémica pero siempre frente a una hipernatremia hipovolémica grave y si está cerca del shock es necesario que independientemente de la anatremia lo primero es proponer la bulémia con expansores de volumen como suero fisiológico hasta lograr la estabilización hemodinámica y luego se debe administrar fluidos hipotónicos para llegar a una anatremia normal lentamente y no menos de 48 horas y la corrección de la hipernatremia no debe superar los 10 a 12 mil equivalentes litro día por el riesgo de edema cerebral siguiente por favor este es un esquema del manejo de la hipernatremia en donde vemos que si es hipovolémica se requiere expansión de volumen con suero fisiológico si es evolémica se necesita el aporte de agua libre y si es hipervolémica si los pacientes tienen sobrecarga de sodio y función renal normal se tratan con diuréticos de asa aportes de agua y mientras que aquellos que tienen función renal alterada se puede utilizar diálisis siguiente por favor con respecto a la hiponatremia que es el sodio menor de 130 mil equivalentes litro se encuentra alrededor de 1.5% en los recién nacidos hospitalizados y ocurre 40% en menores de 29 semanas y se produce por tres mecanismos generales que es la incapacidad de excretar aportes de líquido excesivas pérdidas de líquido o aportes inadecuados de sodio existen dos tipos de inicio precoz y de inicio tardío en el inicio precoz se da durante la primera semana de vida y es atribuida la retención de agua por balance positivo en cuyo caso se verá un descenso insuficiente de peso o ganancia también puede existir una dilución de sodio cuya principal causa puede ser el aporte exagerado de líquidos especialmente mientras más prematuro sea el recién nacido y también es importante el papel de las hormonas que participan en la homeostasis del agua y se han demostrado diversos eventos asociados con la secreción inapropiada de la hormona antidiurética como en la asfixia en la enfermedad de la membrana y alina hemorragia intraquenial entre otras y con respecto al hiponatremia de inicio tardío usualmente se produce como una combinación de aporte inadecuada de sodio pérdida renal de sodio y retención de agua libre y se manifiesta en la segunda semana de vida la incidencia de gravedad y duración van a depender de alimentación la hiponatremia por balance negativo de sodio se acompaña de pérdida de peso que va a ser mayor a lo esperado y no forma más tardía la resistencia a la acción de la aldosterona se observa también en el prematuro y eso también influye en una menor capacidad de absorción intestinal de sodio y en estos casos se debe aumentar el aporte oral de sodio en general a más de 3.000 equivalentes kilogramos día y se debe enfatizar en los dos parámetros más útiles en la evaluación del balance de sodio y agua que es la anatremia y las variaciones del peso las manifestaciones clínicas van a ser variadas dependiendo de la bolemia de acuerdo a esto puede haber ganancio de desinuos disminución del peso signos de deshidratación o de sobrecarga circulatoria y las más grandes a concentraciones de sodio menor de 120 mil equivalentes litros o de rápida instalación la sobrecarga la sobrecarga cerebral puede producir apatía letargia náuseas vómitos anorexia compromiso de la consciencia apnea convociones y coma las hiponatremias de desarrollo lento pueden ser asintomáticas o pueden tener manifestaciones leves con respecto al manejo va a depender de la magnitud y de la duración de la hiponatremia en el caso de una hiponatremia sintomática o menor de 120 mil equivalentes litros deben recibir solución salina hipertrónica al 3% en volúmenes suficientes para el o mil equivalentes litros en este caso va a ser igual a 125 menos 1 3 por el espacio distribuido lo que abre en el opción a por eso va a ser a ¿me escuchan? sí ahora sí se te escucha sí estaba escuchándose entrecortado ¿podría repetir esta 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 diapos por favor sí ya el manejo va a depender de la magnitud y de la duración de la hiponatremia en las hiponatremias que son sintomáticas y menores de 120 mil equivalentes litros van a recibir solución salina hipertrónica al 3% en volúmen suficiente hasta llegar al sodio plasmático 125 mil equivalentes litros y en este caso se utiliza la fórmula mil equivalentes de sodio es igual a 125 menos la anatremia actual por 0.6 o 0.9 que es el espacio de distribución del sodio que va a ser variable dependiendo del recién nacido y se multiplica por el peso y esta debe alcanzarse en aproximadamente 4 a 6 horas ya que se ha descrito si las correcciones son rápidas un deterioro neurológico y desmininización y cuando ya alcance la anatremia a 125 mil equivalentes litros la corrección posterior se va a alcanzar a las 48 o 24 horas después y la terapia va a depender del estado de volumen extracelular en la corrección de las hiponatremia una vez determinado puede ser por déficit de sodio o por éxito de agua y se deben seguir los siguientes parámetros en el caso de por déficit de sodio se debe calcular el déficit de sodio mediante la fórmula de sodio normal menos sodio real por 0.6 o 0.9 por kilogramo luego se calcula el sodio de mantención que se suma el déficit calculado de sodio más el requerimiento normal de los líquidos en 24 horas y esto se debe aportar en las primeras 6 a 8 horas y ya luego se debe controlar la anatremia hasta que obtenga 135 a 140 mil equivalentes litros cuando existe exceso de agua se debe restringir el aporte hídrico se debe considerar diuréticos y aumentar los aportes de sodio siguiente por favor este es un manejo de la hipopatía primero se debe excluir la pseudiponatremia la hiponatremia hipertónica y evaluar el estado del volumen extracelular en el caso de que sea una hiponatremia hipovolémica se requiere administración de suero fisiológico en cantidad suficiente para restaurar la volemia y luego se administra la solución de glucosa más clorura de sodio al 0.45 por ciento en el caso de un paciente volémico generalmente se requiere solo la restricción de agua excepción de pacientes graves con fijas o intoxicación acuosa que son manejados con furosemida intravenosa el tratamiento de la hiponatremia hipervolémica va a comprender la restricción de agua y sodio y los diuréticos y en casos graves como una insuficiencia renal es necesario diálisis u otras formas de reemplazo renal siguiente por favor con respecto a las alteraciones del potasio aproximadamente el 98% del potasio se encuentra en el espacio intracelular una concentración de 100 a 150 mil equivalentes litros y en el plasma la concentración es solo de 3.5 y 5 mil equivalentes litros dependiendo esta del potasio corporal total y de la distribución de este guión entre el intra y extracelular que va a depender de la bomba sodio-ATPA el riñón es el principal órgano excretor del potasio y es responsable de la regulación del balance y la resolución en el segmento distal del tubo distal y colector determinará la magnitud del potasio excretado y la tasa de excreción exógena es menor en neonatos inmaduros o en prematuros la secreción que va a estar determinada indirectamente por la gradiente de concentración de potasio transfobular y el reflejo de la acción de la alosterona es menor en prematuros durante las primeras dos semanas de vida que en los neonatos de término o en condiciones basales siguiente por favor la hipercalemia los niveles de potasio van a estar normalmente elevados en el recién nacido en relación con los niños mayores ya que se considera una concentración plasmática de potasio mayor de 6 miliquivalentes en recién nacidos a término y mayor de 6.5 miliquivalentes litro en prematuros menores de mil gramos en el recién nacido existen condiciones que favorecen la hipercalemia por ejemplo la asfixia la acidosis metabólica el daño tubular y el hemólisis y por otra parte hay excreción renal de potasio disminuida siendo esta la vida principal de excreción de león y la causa más frecuente de hipercalemia en UCI es el aumento de elevado del aporte exógeno de potasio también hay un caso de hipercalemia no oligúrica que es la concentración plasmática de potasio cuando aumenta en las primeras 24 a 72 horas de vida en prematuros aún ausencia de aportes exógenos o falla renal esto es resultado del movimiento transcelular del potasio desde el espacio intracelular al extracelular ocurre en un movimiento en que la extracción renal de potasio está restringida por una tasa de filtrado glomerular y una tasa relativamente baja que limita el paso de agua y de sodio la razón de este traspaso todavía no está dilucidada y por ejemplo sin tratamiento las condiciones de potasio disminuyen en el inicio de la diuresis y en la triuresis fisiológica produciéndose un aumento de hecho muchos prematuros con hipercalemia no oligúrica presentan hipocalemia tras el aumento de diuresis y en la triuresis si no se administra potasio exógeno las manifestaciones clínicas se utiliza por debilidad muscular para estes parálisis pueden pasar inadvertidas también pero se requiere monitoreo electrocardiográfico para el diagnóstico y aquí se puede encontrar ondas epicudas aumento del intervalo PR QRS ancho progreso a fibrilación ventricular y la presentación suele ser entre las primeras 24 horas aquellos pacientes con bajos flujos urinarios u otros factores son los que están más predispuestos y en este caso el aporte de potasio debe comenzar solo cuando estas variables se encuentren estables para el manejo se pueden utilizar diferentes medidas por ejemplo suspender el aporte de potasio estabilización eléctrica del meocardo con gluconato de calcio o cloruro de calcio también corrección de la acidos metabólica con bicarbonato de calcio el uso de calantes de potasio insulina humana más glucosa y es mejor que el ajuste de la glucemia es más fácil con la preparación individual de las soluciones también se puede utilizar estimulación beta-adrenérgica con salbutamol pero debe tomarse en cuenta que la duración de los receptores beta-adrenérgicos renales es tardía entonces su utilización en los prematuros es discutible también se puede utilizar diuréticos de asa o remoción externa de potasio por diálisis hemodiálisis o hemofiltración siguiente por favor la hipocalemia es cuando se encuentra el potasio plasmático menor de 3.5 mil equivalentes litro el potasio corporal total disminuido se debe se puede deber a una ingesta insuficiente o a pérdidas aumentadas y una de las principales causas es el tratamiento con diuréticos sin embargo el aumento de las hormonas como la elosterona la caldecolamina la vasopresina y la alcalosis también pueden resultar en aumento de la captación celular de potasio por parte del espacio intracelular en las manifestaciones clínicas al igual que la hipercalemia la clínica puede pasar desapercibida y se encuentra la letargia confusión tetania hileo parecia y se puede manifestar en este caso alteraciones electrográficas como onda T deprimida depresión del segmento CT aparición de onda U y prolongación del intervalo QT en el manejo debido a que los cambios de concentración rápida de potasio pueden tener efectos sobre el músculo cardíaco y también neuromuscular grandes cantidades de potasio pueden ser mal toleradas por lo tanto es prudente reponer lentamente el déficit de potasio y cada vez que sea posible es preferible la vida oral por ejemplo en hipocalímias leves o sintomáticas pueden ser tratadas con aportes orales de cloruro de potasio entre 3 a 5 mil equivalentes kilogramos al día y en hipocalímias graves o sintomáticas se puede hacer una corrección rápida una infusión máxima de cloruro de potasio de 0.3 a 0.5 mil equivalentes kilogramos por hora intravenosa y siempre bajo estricto monitoreo electrográfico siguiente por favor bueno muy bien es una posición amplia muchos términos nuevos que hemos compartido este tema es un tema que tiene muchos ambigüedades o muchos datos no muy precisos y dependiendo también ante qué resignación estamos o ante qué paciente estamos si estamos ante un prematuro qué tipo de color de truestro otro cartillo prematuro extremo ¿no? de color peso también si es un niño de 3 kilos de un kilo y medio si es un pequeño para ser presionado si es un residuo si estoy pensando en una si estoy pensando en la brayalina si estoy pensando en una taquilia etcétera estoy pensando en las formaciones asociadas también esto lo vamos a aclarar un poco en la próxima práctica en la cual vamos a hablar sobre interincia y ahí vamos a conversar un poco más y a hacer una pequeña práctica de cómo hacer los cálculos y cómo iniciar el manejo o el balance y lo tritito bueno para mañana si tenemos clase conmigo la clase de retraso de crecimiento de intraderino o estoterino y también la clase con el doctor Chancafe un día de mañana el pasado mañana tenemos el caso clínico de histericia ¿me escuchan? sí doctor entonces creo que ahí nos vamos a quedar conmigo 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 conmigo